Bastante preocupación existe dentro de los funcionarios de la salud municipal por el aumento de casos COVID, justamente cuando ya se da el vamos a la campaña de la cuarta vacuna, ya sobre el reforzamiento para el sistema inmune. Estamos en época estival, donde obviamente la población flotante aumenta, por lo tanto la preocupación también va en ascendencia. Sí hay que valorar que cerca del 80% ya de la población de San Antonio está vacunada con su tercera dosis. Para conocer la situación que se está viviendo, ya ha iniciado el año 2022, me encuentro con Irache Zaharrea, Presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Salud Municipal. Muchas gracias por conversar con nosotros y bueno, recibíamos su comentario fuera de cámara, que está muy, muy preocupado por el alza de COVID, de casos positivos en San Antonio. Sí, hola. Mira, la verdad es que estamos muy preocupados porque, como te comentaba, nosotros somos un equipo de salud que está realmente cansado. Nos ha tocado combatir la pandemia y en la primera línea también tratando de enfrentar este aumento, estos picos que se han producido también durante ya dos años, vamos para el tercer año. Entonces, la verdad es que está compleja la situación y va a seguir compleja. Entonces, estamos estudiando también, como representantes de los trabajadores y trabajadoras de la atención primaria, modalidades de trabajo. Estamos ahí en conversaciones con la jefatura también para cuidar a los que cuidan. Porque si no estamos nosotros presentes, entonces, obviamente, las atenciones se ven mermadas y, por supuesto, también eso provoca un efecto en la población que no queremos que ocurra. Un tema lo confirmaba hace unos instantes que ya el 80% de la población de San Antonio está vacunada con la tercera dosis. Pero la preocupación existe porque vemos que quizás no se respetan mucho las medidas, ya que debería ser un hábito ya dos años de la pandemia. Sí, la verdad es que lo que está más complejo son quizás los eventos sociales. Lo que decías tú, estamos en verano. Entonces, la gente tiende a relajar sus medidas. El uso de la mascarilla es fundamental. Solo tenemos que tener nuestro contacto estrecho con nuestro núcleo familiar. Pero fuera de la casa no deberíamos tener ningún contacto estrecho. Entonces, usar la mascarilla, el distanciamiento, el lavado de manos frecuente, el uso de alcohol gel en los casos necesarios es fundamental. Pero la mascarilla, que es algo que a muchas personas le incomoda, la verdad es que es un medio para evitar los contagios. Así es que también se pueden hacer eventos respetando los aforos. Pero si no hay, no es cierto, el distanciamiento, igual por precaución también hay que usar la mascarilla. Porque en el ambiente también está el virus, por lo tanto hay que tener cuidado. Sí, justamente nosotros nos encontramos en las afueras del Centro de Atención Respiratorio Comunal y vemos bastante gente y por lo tanto comprendemos el cansancio que usted nos comenta de los funcionarios que no han parado desde que se inició la pandemia. ¿Quiénes son las personas que llegan a este centro? La verdad es que llegan personas de toda la comuna, pero también hablábamos de población flotante. Veraneantes que están con síntomas o que fueron contactos estrechos también de alguna persona positiva. Por ejemplo, en algún lugar, en una, qué sé yo, casa de familiar, ¿no es cierto?, en alguna residencial. Por lo tanto, si hay ahí algún caso positivo, se tienen que aislar y también tomar la PCR. Entonces, claro, van a empezar a llegar muchas personas con esta necesidad. Recordemos que todavía estamos con variante Delta, que está con pérdida de olfato y gusto, que esa es la mayor sintomatología. Y Omicron, que en realidad es bien inespecífico los signos y síntomas, pero también al parecer hay más sudoración nocturna. Pero bueno, esto es una mezcla de signos y síntomas que a veces uno puede confundir. A veces uno puede pensar que es solo una alergia, que es un resfriado, pero el llamado es que si se presenta algún síntoma característico, fiebre, dolor de garganta, tos, también pérdida de olfato y gusto, y además esta sudoración nocturna, concurrir a este centro respiratorio también para tomar la PCR, que es fundamental, y el aislamiento, que es básico para evitar los contagios en otras personas. Y gracias, aprovechar también el llamado a quizás a tantas personas que, porque el 80% de población vacunada hay un 20% que todavía no ha completado su proceso de vacunación. ¿Se está vacunando todavía? ¿Cómo es el proceso para aquellas personas que, por algún otro motivo, no han cumplido este importante proceso? Sí, importante lo que tú dices, ya hacer un llamado a las personas que no tienen ninguna dosis de la vacuna, ya llevamos un tiempo suficiente donde se ha probado la efectividad en las distintas variedades de vacunas, por lo tanto la idea es a seguir el esquema de vacunación. Sí se está vacunando en todos los SESFAM, Barrancas tiene su punto de vacunación en las dunas y San Antonio tiene ahí detrás del gimnasio José Rojas Zamora. Por lo tanto el horario es en general en la mañana y se extiende hasta las 12 y media aproximadamente. Ahora también presentarle a la comunidad que el stock de vacunas no es que sea, digamos, a libre disposición, porque Viña del Mar es el que distribuye las vacunas a toda la región, son alrededor de más de 40 comunas que se tienen que dispensar de vacunas, por lo tanto también el medio de transporte es más complicado, así es que por eso el número es acotado. Así es que también llamarle a la tranquilidad de la comunidad y a los que no están vacunados que asistan, que acudan, no van a tener ningún problema en acceder a la vacuna, pero la idea es que podamos estar protegidos, si bien nos vamos a contagiar de todas maneras, los efectos del COVID lo más probable es que sean menores, aun cuando igual podemos tener secuelas, aunque estemos vacunados y no se nos contagiemos con COVID. Así que la verdad es un llamado principalmente al autocuidado. Muchas gracias Irashe por estar con nosotros a esta hora y también reforzar, nos sumamos a este llamado a la comunidad de San Antonio, la provincia en general, quienes nos escuchan a través también de Chilena FM, a completar el proceso de vacunación, porque si bien es cierto, no nos exenta de contagiarnos con COVID-19 o también las cepas que se han presentado en nuestro país, sino que nos da un porcentaje alto de inmunidad, de poder también caer en un estado crítico y ocupar una cama, una cama UCI en los hospitales de la red de salud pública, que muchas veces son escasas para complicadas situaciones de salud de algunos compatriotas y también que residen en nuestro país. Adelante ustedes en los estudios.